Hola amigos, ¿cómo estáis? Bueno, la receta de hoy es una de mis favoritas y además de las más fáciles que puede haber. ¡Es pollo al curry! Estos son los ingredientes. Necesitaréis arroz, puede ser largo o grano redondo, lo que queráis, pechugas de pollo, calabacín, pimiento verde, zanahorias, cebolla, frutos secos variados, yo los voy a hacer con almendras y con pistachos, pero podéis usar también nueces, anacardos, salsa de curry, las compradas están buenísimas, las podéis encontrar en cualquier supermercado, sal, pimienta negra y aceite de oliva. Lo cortamos todo y... Voy a cocinar el pollo en una sartén tipo wok y a cocer el arroz en un cazo. Vamos a poner aceite en el wok. Echamos el pollo, salpimentamos, echamos el arroz a cocer. Cuando esté cocinado retiraremos el pollo y seguiremos con las verduras. Echamos la zanahoria, el calabacín, la cebolla y el pimiento. Cuando la verdura esté al dente añadimos de nuevo el pollo. Removemos todo y añadimos la salsa al curry. Mmm, como huele. Bajamos el fuego a potencia media baja y cubrimos durante 5 o 10 minutos. No me diréis que no tiene una pinta espectacular, todo lleno de colores. Cuando vayamos a apagar el fuego añadiremos los frutos secos que le darán ese toque crujiente. Los añadimos al final porque si se cocina mucho no quedarán tan crujientes y perderán parte de sus propiedades. Y esta es la pintaza que tiene nuestro pollo al curry. Bueno, y hablando de pollos, cariño, ya hay acostado al niño y está la cena en el horno. ¡Pero si hay un pollo en la cama! ¡Por favor, quita el horno, quita el horno! Bueno, pues muchas gracias por seguir nuestro canal, suscribiros, dad a la campanita para tener todas las notificaciones y actualizaciones y que os vaya muy bien. Besos. ¡Gracias!